Nosotros hemos venido trabajando con el alcalde de Pasto y con el gobernador para conectar con sentido este departamento, el departamento de Nariño y para eso tenemos, gobernador, alcalde, temas muy importantes en los cuales requerimos para llegar a esa meta que nos hemos propuesto en conjunto con ustedes de que este departamento esté conectado en un 70% de conexión. Esto es un esfuerzo entre todos y para eso quiero que miren esta diapositiva muy importante donde tenemos que vamos a conectar 733 centros digitales. ¿Y eso qué significa? Vamos a conectar 733 colegios, pero adicionalmente le vamos a poner a la comunidad también para que pueda utilizar la conectividad. Todos estos colegios son en las zonas más apartadas, en las zonas rurales de este país y del Nariño y en Pasto serán 62 colegios más, como les digo, la zona digital para la comunidad. Hoy ya tenemos 115 zonas digitales funcionando en todo el departamento de Nariño. De hecho, gobernador se acuerda cuando vinimos hace como dos meses a conectar la primera zona y hemos venido avanzando en ese tema. Ya están conectadas 115 zonas digitales. Adicionalmente, muchos ciudadanos del Nariño nos pedían que necesitamos más conectividad, pero sobre todo conectividad de alta velocidad. Y hoy vamos a poner 75 localidades asignadas. Y cuando uno se pregunta qué significa localidades, son 75 antenas que va a permitir mayor penetración. Ya hemos conectado 4,594 hogares en este departamento. Hoy el señor presidente, como ya ustedes vieron en ese video testimonial, pudieron ver cómo estos hogares de estrato 1 y 2 hoy tienen conexión. Y entregaremos más de 2,400 computadores. Presidente, aquí me acompaña Cristian de Misión TIC 2022. Él directamente, presidente, quiere darle un testimonio a todos los colombianos, a todos los nariñenses, porque este país requiere de programadores. Y aquí tenemos un testimonio en directo donde nos va a contar cuáles han sido esas capacitaciones, esas formaciones, pero sobre todo esas competencias que les estamos dando a estos jóvenes de Misión TIC 2022. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Sesma, que lo hicimos semestre. Agradecerle primero que todo al presidente, a la ministra, por la oportunidad que nos están brindando, no sólo a nosotros los jóvenes, sino a toda la gente en general, porque estamos mirando que una de las dificultades es programación. Entonces, nos damos cuenta que con este programa podemos aportarle mucho al país en general, no sólo al país, sino a todo el mundo entero. Se podría decir también, el programa lo miré por televisión y me pareció muy bueno para poder aplicarlo. Ahorita ya voy un mes, ya voy a empezar el ciclo dos, es una excelente oportunidad de empleo, se podría decirlo también, porque el programa tiene unos profesores excelentes. A mí me tocó afortunadamente la Universidad Nacional poder estar, en el cual los profesores se ha aprendido mucho y hay muchos refuerzos por parte de los profesores, monitorías. Hay un plan padrino que se llama y es muy bueno, aprovechando también el momento para decirle a toda la comunidad de pasto también, entonces para darle la oportunidad a que más gente como nosotros pueda aprovechar de esta oportunidad que es gratuita, no porque es gratuita, tiene que ser algo básico, es algo muy completo, el cual nosotros miramos clases de lunes a sábado, es un poquito pesado por la dinámica, pero igual es una excelente oportunidad para todos los estudiantes. Gracias, Cristian. Y bueno, Presidente, para finalizar quiero decirle que también estamos, muchísimas gracias a los jóvenes de Misión TIC 2022, pero también estamos formando a nuestros docentes para que desde las instituciones educativas podamos, Presidente, también ponerles ese chip, ese enamoramiento en el tema de la programación, porque eso hoy genera oportunidad. Y para terminar aquí tenemos al doctor Víctor Muñoz, que queremos también contarles a todos sobre cómo hemos venido avanzando en los temas de transformación digital. Hoy Colombia se encuentra en el tercer puesto y me gustaría, Víctor, que le contaras a todos los nariñenses y colombianos cómo hemos venido avanzando en temas de transformación digital. Muchísimas gracias. Para mencionar, como dice la ministra Karen, pues hemos venido avanzando con la agenda de transformación digital, hemos venido avanzando con los diferentes departamentos y municipios, en especial en todo lo que ha tenido que ver con la digitalización de trámites y acercarnos al ciudadano. En este momento la OCDE nos ha calificado en el tercer puesto en el índice de gobierno digital. Eso es muy importante porque muestra cómo venimos avanzando y cómo estamos al nivel de países como Corea del Sur y el Reino Unido en el esfuerzo como país que venimos realizando. Entonces, simplemente para mencionar que de la mano de los gobiernos locales estamos avanzando no sólo en la conectividad, no sólo en la formación, sino también en la digitalización de todos los procesos. Esto ha unado a las oportunidades que se generan para los jóvenes. como hablaba hace unos minutos, de todo lo que viene en términos de programación, retos y oportunidades en materia de Cuarta Revolución Industrial. Muchísimas gracias.